¡Gabriel Guzmán presente! ¡Gabriel Guzmán presente! ¡Gabriel Guzmán presente! ¡Gabriel Guzmán, justicia! ¡Justicia por Gabriel! Nada, no sé nada, nada de nada sé. Solamente cuando me avisaron que mi hijo había recibido un tiro en la nuca, lo veo tirado en el medio de un campo, con un toldo y nada más. ¿Qué recuerda Alejandra de Gabriel? ¿Cómo era Gabriel? Gabriel era un chico muy cariñoso, muy bueno, muy solidario, no molestaba a nadie porque él siempre andaba solo. Y mis mejores recuerdos los tengo guardados. Hoy hay familiares, hay amigos de Gabriel que están aquí presentes, los hermanos. Sus hermanos y todos los amigos que en realidad lo querían. Usted hace unos minutos nada más, mirando hacia la puerta de tribunales, exigió justicia. ¿Qué pedía? ¿Qué pido? Que la memoria de mi hijo no quede impune. Yo sé que la justicia de Dios está primero, pero la justicia de la tierra creo que va a ser así. Que se haga justicia por la memoria de mi hijo, por la muerte, porque a él lo acribillaron, a él me lo mataron. No le dieron tiempo ni siquiera, ni siquiera darle la voz de alto. Lo hubiesen apreciado, pero no me lo hubiesen matado porque era un chico que tenía 20 años, tenía un futuro por delante. Nada más. Solo justicia quiero y que se haga justicia en realidad. Justicia! 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 Justicia!